Buen día y bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia. Y fue como lo esperábamos, realmente un sueño para nosotros que siempre vivimos esto a la distancia o al costado del camino. Realmente, bueno, fue increíble la cantidad de gente, cómo vive el cordobés el rally, cómo vive la gente que viene de afuera a vivir esta experiencia. Así que todavía estamos conmovidos por lo que nos pasó el fin de semana. Perfecto. Bueno, el día viernes decíamos un desperfecto, pero el sábado se desquitaron con todo. ¿Ganaron una de las etapas del rally mundial? Sí, nosotros el viernes apenas largado, en el primer vado de Aguadero en Ascochinga, tuvimos un problema en el auto. Y se nos mojó el motor y tuvimos que quedarnos tirados ahí. Así que teníamos una amargura increíble, porque prácticamente fue a 4.000 metros de la largada. Esto fue a las 9 de la mañana. Nosotros ya volvamos tempranito. Y pudimos salir del tramo 6 y media de la tarde, porque realmente la cantidad de gente era impresionante y la policía no te deja mover. Así que luego de llegar desde Ascochinga a la asistencia de Carlos Paz, el equipo saca el motor, coloca uno de repuesto que tienen ellos ahí, un alternativo, y dejamos todo listo para que el sábado podamos salir a correr por la etapa, ya que en la carrera estábamos abandonados. Y bueno, el sábado por suerte anduvimos muy bien, hicimos un tramo excelente, muy largo, en el cual lo ganamos, y luego el segundo tramo, a mitad de camino, un problema con un competidor, y el tramo se corta, por lo cual, bueno, en nuestra categoría, nosotros ganamos la etapa, y podemos por lo menos sumar los puntos de ese ir. Perfecto. Bueno, el número de Primes aumenta, de especiales aumenta, cuando es por una fecha por el Mundial, y en su contraparte de un regional. Sí, nosotros, lo primero que tengo que aclarar es que nosotros vamos, como campeonato argentino, sumándonos al campeonato mundial. O sea, nosotros no estamos compitiendo, si bien es una fecha por el Mundial, no estamos compitiendo mano a mano con los equipos del Mundial. Es el campeonato argentino que se acopla al Mundial. Claro. Parte del campeonato argentino, hubo una categoría sola, que hizo el 100% del recorrido del Mundial. Claro. El resto de las categorías del argentino, no hicimos, no hicimos el recorrido completo. Girábamos nada más que un pulo de cada etapa, y de esa manera completábamos largamente los kilómetros que hacía falta para hacer una fecha. Perfecto. Claro. Entonces, justamente por eso, corrieron esa cantidad de especiales que habitualmente corren en el campeonato argentino. Tal cual, el Mundial lo que hizo fue repetir en una segunda pasada lo que nosotros ya habíamos hecho. De esa manera sumaban los kilómetros necesarios. Perfecto. Daniel, ¿en qué fecha está el campeonato argentino? Y esta es la tercera. Tercera. ¿Vas a ir a allí, no? Ahí vamos a estar. Sí, sí, me imagino, como el año pasado. ¿Ya pasó un año? Sí, sí, ya pasó un año, tal cual. Sí, después de Esquelce y de Catamarca, después de Catamarca vamos a la Vuelta de la Manzana en Roca, después de ahí vamos a Calafate, después de Calafate creo que vamos a, no sé si es Misiones o Entre Ríos, y después creo que San Luis. ¿Y tenés vos pensado competir en todas las fechas del calendario? Sí, sí, nosotros nos pusimos este año a hacer el campeonato completo y hasta ahora en la primera en San Luis quedamos terceros, en la segunda en Cutralco rompimos el primer día y el segundo día quedamos terceros y en esta, que es la tercera fecha, el primer día estamos abandonados y ganamos la tarde del sábado. Perfecto. Bueno, hay que destacar que un auto que a priori pareciera que no le gusta el agua, pero viendo las imágenes que hay con muchos vados, esto no sería así. ¿Es un temita a resolver el del agua? Y es, realmente en los 4K es todo un tema del agua porque tienen lo que es la entrada de la admisión muy expuesta en la parrilla y son muy propensos a que le ingrese agua. Pero, si bien es un poco desconcertante a veces porque en San Luis hemos tenido vados mucho más grandes que lo que tuvimos ahora y más profundos, más largos y no tuve ningún problema, inclusive haciéndolos a mucha mayor velocidad. Realmente en este no sé qué es lo que pasó porque lo hicimos muy despacio, como era una carrera muy larga y nos advirtieron de que no se arriesgue en ningún momento, que vayamos tranquilos, que tengamos mucho cuidado con todo. Lo anotamos para hacerlo lo que nosotros denominamos casi a pata le decimos en la jerga. Bueno, realmente parece que fue peor porque la bronca es esa, que era un vado para hacerlo de otra manera y por tratar de cuidar lo hicimos despacio y el resultado fue peor. Destacabas la participación del público cordobés. Si hay algún público fierrero debe ser, me imagino, el cordobés que se pasa días enteros de arriba en las sierras esperando la pasada de los autos a rally. ¿Cómo lo viste? ¿De arriba del auto? Eso es increíble, es como correr en pista con todas las tribunas al costado todo el tiempo. Nosotros teníamos tramos de 57 kilómetros, 58 kilómetros, 52 kilómetros. Íbamos a estar arriba del auto una hora en competencia y no se podía creer la cantidad de gente que había. Nosotros el día martes comenzamos, de la semana pasada comenzamos el reconocimiento y el día martes ya estaba subiendo gente a los tramos con casilla para quedarse y la carrera ahí iba a pasar el viernes. Era una locura. Lo vivieron con una fiesta. Lo vivimos con una fiesta, nosotros llegábamos a las largadas y a veces había un pequeño regrupamiento de 20 minutos, nos bajábamos del auto y automáticamente teníamos al público invitándonos a comer, así que comíamos asados con ellos, nos daban de tomar, nos trataban realmente de una manera que no se puede creer. ¿Algún semillón por doble? No, es increíble. La verdad que no pasó cuando nos quedamos que había un grupo de paraguayos que nos dieron de comer asado, de tomar, de picada, después a la tarde nos sacaron y nos llevaron a Carlos Paz de tiro ellos y que si no hubiese sido por esa ayuda los compañeros nuestros de equipo que se quedaron en ese tramo salieron a las 11 de la noche y nosotros pudimos salir a las 6. Pero eso demora toda la reparación para el próximo día. Sí, de hecho el equipo no durmió esa noche y entregó el auto a las 5 de la mañana. ¿Cómo se porta el equipo Tapatán? No, en este caso ahora es Boagro. Nosotros dejamos de... ¿Boagro? Boagro. Boagro de competición. Es un equipo cordobés, es un equipo de allá. Nosotros movimos el auto a esa estructura para poder hacer el argentino porque Gerardo no podía. Así que estamos con ellos desde el inicio del campeonato. ¿Y todo el año van a estar con el equipo? Sí, sí, sí. En principio arreglamos todo el año y la idea es... El auto está allá, no vuelven, no mueven ellos. Así que bueno, realmente trabajaron muchísimo para poder entregar el auto a las 5 de la mañana. Muy bien, Daniel. Felicitaciones para vos y para César Buengo también que tu copiloto desde hace tanto tiempo es negro, lo digo yo como si fuese de la familia, pero realmente para los dos y para todo el equipo Boagro de competición que han hecho que un piloto y un auto del Bolsón, porque si bien está en Córdoba pero es del Bolsón, haya ganado una etapa del Rally Mundial. ¿Sí? Felicitaciones nuevamente. Bueno, quiero agradecer a César porque hizo un trabajo impecable como siempre. La verdad que anduvimos muy bien, no tuvimos ningún inconveniente. Hubieron tramos que dibujó más de 85 hojas y realmente no tuvimos ni un solo error y bueno, eso nos dejó muy contentos. Fuera de lo que nos pasó en un tramo, cuando el tramo que ganamos fue el tramo largo, fuimos a alargar y no teníamos inter, así que tuvo que correr prácticamente a los gritos para que yo lo escuche, así que terminó al final sin voz y con un cansancio enorme, fueron 25 kilómetros gritando. Así que bueno, agradecerle a él, a toda la familia y a toda la gente que nos apoya para que podamos hacer esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.